Me hice mil detalles, cumplí mis promesas Le importó nadita, salió por la puerta No sirvió de nada, cantarle canciones Me dejó sin besos y sin emociones Dicen su locura, que la bronca es de ella Me aventó la luna, rechazó una estrella Que yo le bajara, en la noche aquella Cuando ella fue mía, y yo fui perdón Sigo siendo de ella Fui un principio azul, y hasta sobradito Lo quise lo macho, lo quise bonito Le hice esta canción, con los pedacitos De mi corazón, que ya no necesito Resultó muy perra, muy perra Le hice esta canción, con los pedacitos De mi corazón, que ya no necesito Resultó muy perra, muy perra Para mi suerte Me dejó solito Lo quise lo macho, lo que ya no necesito Lo quise lo macho, lo que ya no necesito